Yo tengo un burro socarrón Que no le gusta trabajar Y si lo ponen a cargar Se tira al suelo a descansar Más que este burro es un campeón Y es que se pone a enamorar Y si una burra ve pasar Para las orejas y a rebustar Mira, está muy buena Ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, me dejó una chiva, una burra, una negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una buena suegra Ay, qué bueno para bailar Mira, mula La yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó Para arriba, para arriba Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Un movimiento sensual Tira al suelo con este baile Que es una bomba Para bailar Yo soy un buen buen bomba La gente porque está Un buen buen bomba Toda la gente Que baila bomba Pero cuando se acaba Acaba Y acaba Acaba Acábalo Y acaba Acábalo Y ay, ay, como abasto Anda Viejo Me ha dejado cosas muy buenas Me ha dejado cosas muy buenas Te he dejado cosas muy buenas Te he dejado cosas muy buenas Para a buscar Por lo tanto Te he dejado cosas muy buenas Te he dejado cosas muy buenas Te he dejado cosas muy buenas Bailar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!